El proyecto se llama Chronic Up y en esencia pues consistiría en desarrollar un pastillero virtual. Al final el pastillero virtual es algo que cada vez puede tener más interés porque es un concepto que es la emancipación del paciente, cada vez el paciente se va volviendo más autónomo, más independiente en la toma de decisiones que afectan a su salud y lógicamente en el control de sus tratamientos. La idea que nos parecía original era no solamente desarrollar esa aplicación que podría tener muchas funciones desde poner horarios, confirmar las tomas, control de la tensión, registrar parámetros importantes en salud, sino que también trataríamos de crear una red de puntos Chronic Up donde el paciente pueda acudir tanto para recibir información en el manejo de la aplicación o para realizar los cambios que tenga que hacer en su planning cuando se producen cambios de medicación.